Sean todos bienvenidos a su canal sin pelos coreanos a la lengua Y hoy toca hablar de un grupo que no necesita vayan introducción Así que sin más, comenzamos No sin antes, agradecer a mi patrocinadora, yo Solo para recordarles que realizo lives en Twitch de miércoles a sábado Donde vemos series, sobre todo BLs, realities, muchos BLs Y lo más nuevo del K-pop, y más BLs Y ahora sí, comenzamos El debut de BLACKPINK fue un éxito Pero un éxito que muchos no esperaban Porque aunque las chicas eran bellas, talentosas, carismáticas Sus canciones, unos cumbiones, sus coreografías elaboradas y llamativas Su concepto diferente Y su empresa una de las más celebradas y respetadas en ese momento Todo lo que había llevado a su debut había sido manejado con las patas Verán, el debut de BLACKPINK estaba supuesto a darse en el año 2012 Cuando por primera vez su empresa lo anunció Y ya sé, ya sé Que ese es el modus operandi de la YG Anunciar algo y... Concretarlo 20 siglos después Sin embargo, como que el proceso de debut de BLACKPINK No solo se demoró mucho Sino que fue tremendamente tropeleado Con cambios sustanciales en absolutamente todo BLACKPINK estaban supuestas a debutar con otro nombre Bueno, créanme, viniendo de una fan De unos dudes que estaban supuestos a debutar Llamándose Big Deep Hair Yo sé que las empresas constantemente cambian de nombre Antes de debutar un grupo Pero en el caso de BLACKPINK es obvio Que el cambio de nombre apuntaba a grandes cambios En la dirección del grupo en general Cuando se dio a conocer el primer nombre tentativo del grupo No fue simplemente una filtración No fueron simples rumores YG dio a conocer el inminente debut de Pink Punk Incluso presentando el logotipo de la agrupación Y rumoreándose una alineación de nueve miembros De quienes el propio YG dijo a los medios Que tenía lista todas las canciones debut El concepto Y estaban a punto de filmar el video musical Y entonces YG lo bateó todo Y anunció el debut de Icon El boy group que papito Y yang y un suquito Siempre quiso que ganara Winami No me engañas YGcito Que nunca quisiste a los ganadores Hasta que really really anon al mundo Y con esto Mandó de un gavetazo A Pink Punk Al olvido Hasta el siguiente año En donde YG Volvió a anunciar Que hoy sí Debutaría por fin Su nuevo girl group Quienes estaban grabando Su tema debut Otra vez Y habían terminado su álbum Otra vez Pero esta vez Los rumores apuntaban A una reducción en la alineación A siete miembros Con la salida De algunas de las trainees conocidas Y un cambio de nombre De Pink Punk A Baby Monster Pero llegó el fin de año Y Nuevamente salieron rumores Que hoy sí En verdad De 100% En serio YG Iba a debutar Su nuevo girl group Otra vez Y nuevamente Surgieron rumores De un cambio de la alineación Con una reducción A seis miembros Y Nada Hasta que por fin Por fin En el 2016 YG Pondría los teasers Donde ponía la jeta Y finalmente El grupo Vio la luz del día No sin antes Tener otra reducción De miembros A cuatro Y un palpable Cambio de concepto De un concepto Más Rockstar Punk Que se homologaba Con el nombre original Del grupo A un concepto De colegial A rebelde Con toques Rockstar Pero más fashionistas Sin embargo Las tropecientas Postergaciones Y cambios No fueron lo único Que predispuso Al público K-popero En contra De las pobres Pinkies Porque YG Se puso en modo ¿Qué vamos a hacer Esta noche? Lo mismo de todas Las noches Tratar de De chingar a las Pinkies Y es que En todo ese larguísimo Proceso Se dedicó a crear Una campaña De expectativas Alrededor de su nuevo Grupo femenino ¡Qué bien! Diciendo Y cito textualmente Si ustedes me preguntan ¿Cuál es la diferencia De mi grupo Del resto de Girl Groups? Yo les diría Que yo no las confirmé Pensando en hacerlas Diferentes del resto Yo traté de hacer Un Girl Group Al estilo YG Como hice con 21 Pero esta vez Yo quería Que fueran chicas Que además Fueran Lindas Pero con talento Y este discurso Tremendamente Peyorativo Hacia su icónico Legendario Prestigioso Grupo femenino Que además La empresa Tenía tirado Al olvido Y que producto De ello Acababan de perder Una de sus miembros Generaron un inmediato Rechazo Por parte del fandom K-popero Que sintió en el alma Esos insultos Aberrantes Y misóginos Contra un grupo Al que su empresa Le había dado La espalda De una forma Tan insultante Pero la comparación Constante con 21 No solo jugaría En contra de Blackpink Debido a los comentarios Nefastos De Yesenio Jeremías Sino que además Hizo que el gran sector De K-poplandia Las viera por default Como una copia De 21 Y las redujeran Solo a eso A una copia bonita Pero nunca tan talentosas A pesar que Esto nunca fue así Obviamente Habían referencias Sonoras y estéticas De 21 En Blackpink Porque 21 Eran YG Eran el color Femenino de YG Sino Vean el debut De Lehigh Que aunque único A su manera También tenía presentes Esos tintes 21escos Asimismo Blackpink Tenía su propio color Uno que no solo Era contemporáneo Sino refrescante Y de cierta manera Hip Pero el público Y mucha de la crítica Ignoró esto Y las encajonó Como una copia Que ni siquiera Daba el ancho Y las castigó A la peor etiqueta Que se le puede poner A un grupo debutante Nice Nice Pero contra todo pronóstico Contra los comentarios Fuera del lugar De su empresa Contra las etiquetas Y encajonamientos Injustos Blackpink Porque nunca fueron Una copia de 21 Por lo cual La gente pudo ver A través de la estupidez De Yesenio Geranio Y su sexismo Y porque la gente Tiene ojos Y oídos Y pudo ver El conceptazo La armonía De los miembros Y apreciar Esos cumbiones Que inteligentemente La empresa decidió Lanzar en paralelo En una época En que tener Dobles lanzamientos Para el debut No era usual Y que además Fueron una exquisita Selección Que permitió Apreciar dos facetas Bastante diferentes Del grupo Pero a la vez Muy similares Entre sí Y que metió Un atarrayazo universal Porque al que no le gustó Bombayá Le gustó Weasel Y al que no le gustó Weasel Le gustó Bombayá Un tema Dancehall Mumbatón Y DM Energético Cumbiambero Perreador Mientras que Weasel Un tema hip hop Minimalista Toparon los charts Tanto coreanos Como internacionales Granjeándole a las Pinkies Su primer récord De la Basta 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 Lista que sabemos Que romperían posteriormente Convirtiéndose En su momento En el grupo femenino Que más rápido Había ganado Un primer win En un show musical Blackpink Había logrado triunfar Contra los pronósticos Y las apuestas Pero este sería Tal como se titulaba El álbum debut Únicamente el primer square De muchos por batallar En noviembre de ese mismo año A casi tres mesesitos De su debut Blackpink Volvería con su primer comeback Y el temón Playing with Fire Un tema Tropical House Y DM Que funcionó muy bien Con más de 200 mil descargas En plataformas musicales Y charteando en número 3 Granjeándole al grupo Dos wins En Inkigayo Sin embargo Por culpa de Beefs Ancestrales Del K-pop Su comeback fue señalado Como un flop Y el grupo Como el fracaso De la YG Y es que Tienen que entender Toda la segunda generación Del K-pop Se sostuvo en una disputa Ridícula de egos Tanto de los fundadores Como de los fandoms De las Big Three Grupo que debutaba De una de las tres empresas Grupo El cual le generaban rivalidad Con sus pares De la misma época De las otras dos Big Así pues Cuando 21 debutó Inmediatamente les armaron El tamalito de Amigas y rebeles Con Girls Generation Las queenas de la nación En ese momento Generando la narrativa De que los Top Top De top Girl Groups De la segunda generación Eran ambos grupos Y negando Y negando e invisibilizando El incuestionable éxito De Wonder Girls De JYP Pero para tercera generación Y en específico Para el año 2016 Las queenas indiscutibles Eran Twice Quienes acababan De ser coronadas Como el Girl Group De la nación Grupo De la misma empresa De Wonder Girls Así que cuando debutó Blackpink Aquellos fans De la JYP Que llevaban por años La espinita roñuda De la ignoración Ignorada De la que habían sometido Wonder Girls Bruce los fanáticos tóxicos Y los antis de la YG Dijeron Bien Vamos a hacer algo de Pugos Y aprovecharon El éxito sin precedentes Que estaba teniendo Twice En ese momento Acusando a Blackpink De estar flopeando Cuando en realidad El éxito que tuvo Twice con TT Que apenas había salido Un mes antes Le hizo sombra Hasta el mismísimo Wings de BTS Pero desgraciadamente Los señalamientos De flopidad No harían sino Aumentar Por culpa De su propia Empresa Y es que YG Mandaría al grupo Al sótano de Eliato Por 7 meses Con esporádicas Apariciones Algo inusual En el primer año De existencia De un grupo De K-pop Que usualmente Se caracteriza Por un queme Constante de trabajo Sin respiro Ni sol Ni asombra Por lo cual Los rumores De su fracaso Crecieron Y crecieron Sin control Elucubrándose Que YG Las había ensotanado Porque les avergonzaba El enorme flop Que resultaron Claro que todo esto No era más que un Montón de patarañas Porque aunque sí Blackpink sí estaban Prácticamente ensotanadas Y para los estándares Del K-pop Tremendamente invisibilizadas En un periodo Tan importante Para un grupo Esto de hecho Es una normalidad De YG Que siempre Se ha caracterizado Por tardarse Tres eternidades Entre comeback Y comeback De sus artistas Y más bien Para ser YG Se tardaron poco En darles uno A las pinkies Quienes regresaron A brindar Cachetada limpia Con el éxito Intempestuoso De As If You're Last Un rolón Que volvía Sus raíces Perreadoras De Bumbaya Siendo un tema Del género Mumatón Pero esta vez Confusión Reggae Y House As If You're Last Tuvo un éxito Más o menos A la par De su comeback Previo En su primera semana Pero internacionalmente Conforme pasó el tiempo La canción Se convertiría En más que un éxito En un verdadero Fenómeno El cumbión Entró en la posición 13 del chart Bubbling Under Hot 100 De Billboard Y este era El 2016 Mis amores No es como hoy día Que todo grupo K-pop top Tiene garantizada La entrada al top 10 De los más importantes Charts Gringos En ese entonces Era un éxito Sin precedentes Convirtiéndose En la primera canción K-pop En charter Tan alto Y este no sería El único récord Que romperían Con As If You're Last Porque a 17 horas Del lanzamiento De su video musical Este alcanzó Los 11 millones De vistas Convirtiéndose En el primer video De un grupo K-pop En superar Los 10 millones De vistas En menos de 21 horas El impacto Y todo lo que necesitaban Era promociones Sus fans En lives De Instagram Que tenían que hacer Para poder mantenerse En contacto Con sus fans Debido a la total Inactividad A las que les tenía Sometido A YG Y nuevamente El discurso De hate Contra el grupo Proliferó Pero ya no sería Para acosarlas De flop Obviamente Sino para visibilizar Sus desventuras Como una forma De alienar a la gente De que el grupo No tenía futuro Y que las chicas Estaban sufriendo Así que lo mejor Sería boicotearlo Pero entonces A un año De su último comeback Y con el fandom En modo Aspecto con el diablo O con quien sea Pero que vuelva Blackpink Por fin Volvería Con su primer Mini álbum Así porque Se me olvidó Mencionarles Que para colmo De males Durante todo este tiempo YG no se había Adignado a darle Al grupo Ni siquiera un álbum Y las había mantenido A base de puro Sencillo digital Y entonces Ya viene Cóbranse el trasero Que cubramos ¿Qué? Si en el K-pop Ha existido Un reset cultural Ese fue Square Up Su title track Duruduru Un tema pop EDM Con base rítmica Prestada del trap La rompió Como la más viral De las tendencias De TikTok En una época En que TikTok Ni existía Todo el mundo Y sus abuelitos Escucharon Duruduru Estaba en la radio De tu Uber En el Roblox De tu hermanito En el video De tu influencer Que se monta En cualquier tendencia Para tratar de mantener Relevancia Vaya Estaba hasta en las Empanadas Y por si fuera poco La parte del éxito Internacional De su title track En Corea El lado B Forever Young Un tema de Tropical House Con toques de reggae Y Moonbatón La rompió todavía más Aucharteando Por ratos A la propia Duruduru El álbum Se posicionó Con un éxito Masivo Y lo mejor YG Finalmente Finalmente Despertaría De sus laureles Las Pinkies Estuvieron en los Principales shows De variedades En los mejores Festivales universitarios En los más grandes Festivales de K-pop En los más Prestigiosos shows De premiaciones El grupo estaba presente Al centro y pa' dentro Como siempre debió estar Y entonces Blackpink Se presentó En uno de los Festivales más Populares De Corea Y Japón El Waterbomb Festival Y Bueno aquí llegué yo Llegó la magia Llegó el color Llegó la vida La belleza Cuinosidad Y frescura De Doña Jenny No pasó Desapercibida Sino más bien Todo lo contrario Las fotos y videos Del Waterbomb Festival De Jenny Se volvieron virales En Corea Catapultándola De inmediato Como una It Girl Las ofertas De contratos comerciales Le cayeron Como tsunami A la idol Quien se volvió Del día a la noche En La Novia de Corea Algo que no pudo pasar En mejor momento Porque con Square Up Blackpink No solo tuvo éxito Sino que tuvo Un cambio sustancial De concepto De unas morras Adolescentes Escolares Rebelde Wey Pero Chic A un concepto De chica Expensiva Lujosa High Fashion Lo cual hizo Que con la viralidad De Jenny Y su nuevo concepto De niña rica El mismísimo diseñador Legendario Carl Lagerfeld Encargado De la dirección De la iconísima Casa diseñadora Chanel Noticiar a Jenny Corriendo a firmarla Como una de sus musas Y rostro de la marca Granjeándole a Jenny El título de Chanel Humana En Corea Que aquí en la town Reino de la pobritud Puede que no entendamos El impacto Que tiene esto Pero en Corea Esclama de lo que hizo Miel y por consumismo De marcas de prestigio Esto Le brindó Una posición Blindada A Jenny Como una celebridad Ultra mega Hiper top de tops Y con el éxito Arrollador del álbum La viralidad De su convión Y el posicionamiento Como celebridad En tendencias De Jenny YG Logró su sueño Húmedo De humedad Catapultar A uno de sus grupos A la esfera Gringa A principios del año 2019 Blackpink haría su debut En un show De televisión nacional Estadounidense Siendo el segundo Grupo de K-pop En la historia De The Late Show With Stephen Colbert En presentarse En el icónico Espacio televisivo Siendo precedidas Únicamente Por Girls Generation Quienes se presentaron En el 2012 Cuando el show Era conducido Por David Letterman Asimismo Blackpink Fue el segundo Grupo de K-pop En la historia De Good Morning America En presentarse En el show Así como en el Late Late Show Únicamente precedidas Por BTS Y en el Primer grupo De K-pop En presentarse En la historia Del show GMA Strahan Ansara Y probablemente Tú no lo entenderías Tú no lo entenderías Porque hoy día Presentarse en uno De estos shows Es algo Que se da por sentado Para grupos De mediana Alta popularidad Que tienen tours En ese país Pero en el 2018 2019 A pesar de estar Aquí nomás A 4 o 5 añitos De distancia Eso era una rareza Que la televisión Gringa Le abriera las puertas De esa forma A un grupo De K-pop No era usual Pero mucho Muchísimo Menos usual Era que se invitara A un grupo De K-pop A participar En uno de los Festivales musicales Estadounidenses Más reputados Populares Trending Y legendarios De nuestra era Y Blackpink Abrió el 2019 Así Y Yes Anunciando Su participación En Coachella Convirtiéndose En el primer Acto de K-pop En lograr Poner un pie En semejante Escenario Y a pesar Que muchos juraron Que le iba a quedar Grande el escenario Las Pinky Se robaron el show Haciendo una presentación Legendaria Que se robó La atención De la gente Y los medios A pesar de no ser Una de las presentaciones Headliner Blackpink estaba En la cima Del mundo Habían derribado De una patada Las barreras Que la xenofobia Y las predisposiciones De la industria Al entretenimiento Habían impuesto Por décadas A los artistas Asiáticos No occidentalizados Todos los artistas Querían colaborar Con ellas Los productores Componerles canción Y las marcas Pagarles para publicitarse ¡Qué bien! Pero aunque todo esto Se oía muy bien Porque pues de hecho Era muy bueno Su empresa Se enfocaría justo En lo que podía Afectarlas ¡Qué mal! Verán cuando Jenny Se instituyó Como una It Girl La empresa Comenzó a palanquearla Really Hard Como es tradición De YG Para cimentar Su popularidad Jenny estaba En los shows Con más ratings Y tenía constante Cobertura de prensa Mientras las demás Estaban Pretty much Sotoneadas Salvo Lisa A quien también La empresa Palanqueó Aunque en menor medida Debido a su Masiva popularidad En su país Natal Tailandia Y en los países Del sureste asiático Rápidamente Tanto Jenny Como Lisa Se convirtieron En las reinas De la publicidad En Corea Y Tailandia Respectivamente Producto Para una demografía A juvenil Que salía Producto Que las buscaba Esto comenzó A llenar Rapidito Las arcas De YG Que poco a poco Estaba perdiendo Valor en el mercado Su grupo más legendario Estaba en el hiato Del ejército Su grupo icónico Disbandeado Su grupo prestigioso Dejó la empresa Su grupo más antiguo Estaba en medio De un escándalo Su dueto Artístico En hiato Su solista Más quinta Esencial Dejó la empresa Y el show Que abriría El nuevo capítulo De su nuevo Boy Group Fue un flop Boy G únicamente Tenía cuatro cartas Bajo la manga Y hi Winner Icon Y Blackpink Y les iba a sacar El jugo Al máximo Por lo cual Viendo la minita De oro comercial En que se habían convertido Jenny y Lisa La empresa Relegó un segundo plano Al grupo Y con ello A Jisoo Y a Rosé Al sótano Abriendo con ello Funas masivas Hacia las miembros Y es que el fandom Mismo comenzó A fragmentarse En especial Cuando la empresa Decidió debutar A Jenny Como solista Con su cumbión Llamado Solo El éxito Masivo El solo Solo De Jenny Se volvió La chispa Perfecta Para detonar El aqueísmo Extremo En el fandom Les fans De Lisa Comenzaron a resentir Que la empresa Diera prioridad A Jenny Cuando Lisa Era A consideración De sus fans Tanto O más popular Que Jenny Les fans De Jisoo Comenzaron a resentir Que la empresa Diera prioridad A Jenny Y a Lisa Cuando a consideración De sus fans Rose Era más talentosa Que ambas Y les fans De Jenny Comenzaron a resentir Que las fans De las demás Miembros Hatearan a Jenny Quien a consideración De sus fans Era quien más Merecía oportunidades Debido a su Debido a su masiva Popularidad Y divide Y vencerás Dice el dicho Y no es por gusto El aqueísmo rampante En el fandom Género hate Desde adentro Del mismo fandom Hacia las miembros Y esto fue El vehículo Perfecto Para que los haters Del grupo Así como Los resentidos Sociales Se montaran En su trencito De odio Y usaran A las propias Fans aques De Blackpink Para despotricar Odio Contra las miembros Y claro Siendo Jenny La miembro Más popular Proporcional A su popularidad Fue el odio Que se orquestó En su contra Antes de la idol Escarbaron En fancamps Viejas Y dieron con una Que en su momento Se volvió Un meme Donde Jenny Se veía apática Y desinteresada Mientras apenas Se movía Durante un ensayo Del grupo Para un festival Que en su momento Fue visto como algo Gracioso y celebrado Como meme Pero que fue traído De vuelta En un post de pan Para entre comillas Exponer la falta De profesionalismo De Jenny Comenzando con las acusaciones De que Jenny Era una perezosa Esto rápidamente escaló Cuando Antis y Akes Unieron fuerzas Para desenterrar Cuanta fancam De Jenny No dando el 1000% Encontraron Los posts Tweets y videos De Jenny Siendo perezosa Se multiplicaron Más que los mismísimos Peces Que multiplicó El Don Chus Pero tristemente Pero tristemente Esto ni siquiera Fue lo peor Porque si el hate Que Jenny Recibía Era sin sentido Y ridículo El hate Que recibió Lisa Fue cruel Y doloroso Ya que la idol Por ser extranjera Comenzó a recibir acoso De grupos Ultranacionalistas Coreanos Que la atacaban Por ser extranjera Insultando su apariencia Y desmenuzando Cada mínimo Comportamiento De la idol Para acusarla De ofender a Corea Y tratar de cancelarla Sin embargo Coachella Trajo para las Pinkies Grandes cambios Y es que Entre el mismísimo Público De su presentación Se encontraba El director De la prestigiosa Casa diseñadora YSL Quien quedó Obnubilado Por la belleza Y presencia escénica De Rosé Y corrió A firmarla Como rostro De la marca Con esto Terminando El interinatoso Sotanero En que había vivido Hasta el momento Y con Jenny Firmada con Chanel Lisa con la casa joyera Hiper lujosa Bulgari Y Rosé con YSL Fue cuestión De muy poco tiempo Para que una casa diseñadora Corriera por la última Miembro en Sotanada Y así mismitico Dior Firmó a Jisoo Como embajadora De su marca Y si pensaron Que porque las miembros Finalmente tenían Jugosos trabajitos Este sería El fin De las aques Mi vida Cuando ya vas En el K-Pop Tres días El manejo Más equitativo De las miembros Simplemente hizo Que Jisoo Y Rosé También comenzaran A recibir hate Ridículo Y sin sentido No obstante El hate Y el constante Acoso Blackpink Blackpink lo convirtió En promoción A su favor Y es que no había Nadie más pendiente De cada actividad De los miembros Que los haters Quienes desesperadamente Buscaban formas De cancelarlas Pero lo que terminaban Haciendo Es manteniendolas Relevantes Durante su larga ausencia En el plano musical Debido a la cada vez Más exitosa carrera Como modelo Que las integrantes Se habían logrado Granjear Cada una Ostentando numerosos Contratos Como rostro De diversidad De marcas De lujo Prestigiosas Y por si fuera poco Cuando el grupo Finalmente volvió Con su álbum Kill This Love Gran parte Del barullo previo Al lanzamiento Del álbum Lo armaron Los Santis Tratando De cancelarlas Por un concepto Donde se les veía Con rasguños Y moretones Tachándolo De explotación De la violencia Doméstica Como estética Como si miles De idols Hombres No hubieran tenido Conceptos Tranqueados Previamente Sin embargo Una vez más El trabajo arduo De los haters A las Pinkies Les sirvió De perfecta Campaña promocional Porque con la lluvia De post Y contenidos Cancelándolas Todo el mundo Se enteró Del comeback Y obviamente Al ver el argumento Falaz Que sostenía Las acusaciones Nadie se unió A la funa Así Blackpink Volvió con El title track Homónimo De su álbum Kill This Love Un tema que seguía La fórmula De Duru Duru A 10 meses De su último comeback Y para Sorpresa de nadie El grupo gozó De gran popularidad Y notoriedad Granjeándoles Participación Como invitadas En la canción Heart Candy Del álbum Cromática De Lady Gaga Y nuevamente El grupo Se iría un hiato Y se dejaría Caer una ola De hate Sin sentido Esta vez Acusándolas De ser más que Idols Modelos A quienes ya No les interesaba El grupo Ni la música Y nuevamente Y nuevamente El grupo Volvería Para cerrar Jetas Un año Y dos meses Después Con el prelanzamiento Del primer álbum Del grupo Y el temón How you like that Que desde su primer teaser Colapsó a Kpoplandia Convirtiéndose En un hit Viral A este Le siguió Otro prelanzamiento Apenas un mes Después Esta vez De la mano Con Selena Gomez Quien colaboró Para el álbum Con el tema Ice Cream Que gozó De tremenda Controversia Simplemente Porque a los haters Y adgués De las Pinkies Se unieron los haters Que no superaron Su preadolescencia Claramente De Selena Gomez Y finalmente Alrededor de dos meses Después Blackpink Volvería oficialmente Con el lanzamiento De su full álbum De álbum Y el tal J-Track Love Sick Girls Un tema Pop Y DM Que volvería Al sonido De la era Rookie Del grupo Y después De esto Nuevamente Otro hiato Del grupo Otra tormenta De hate Incesante Esta vez Acusándolas De no tener Dignidad Como artistas Y de ser Unas vendidas Al quedarse En YG A pesar de que Casi no les producía Música nueva Y que no les daba Libertad creativa Y nuevamente A un año Y casi Nueve meses De su último Comeback Blackpink Volvería Para probar Que siguen Tan presentes Tan en tendencia Y tan populares Como siempre Con el álbum Born Pink Del cual Se desprendieron El lanzamiento Pre-debut Pink Venom Y el title track Shutdown Con unas promociones Muy breves Debido al inminente Inicio del extenso Tour mundial Del grupo Y de su segunda Participación En Coachella Pero esta vez Como headliners En el stage principal Durante dos días Haciendo nuevamente Historia Y dejando su huella Indeleble En la historia Del K-pop Y hoy Sumidas En un nuevo Hiato Nuevamente Se dan Ecoturbas De hate Exigiendo A las pinkies Que se disbandeen Y es que Porque si no lo hacen Probarían Que no les importa La música Y no son Artistas Verdaderas Al quedarse En una empresa Que casi No les da música Y no les permite Tener voz Voto Ni participación En la creación De su música Por supuesto Obviando a propósito El hecho Que Blackpink Sea uno De los poquísimos Grupos En los cuales La totalidad De sus miembros Debutaron Como solistas Con tremendo éxito Y que lo hicieron Antes de muchos De sus opas Y unis Y que en dichos Solos Las miembros Han tenido Muchísima Gerencia Y participación Creativa Incluso Eligiendo La estética Y concepto Así como El sonido General Y que En los señalados Y atos Que tratan De hacer parecer Como una nula Actividad musical No solo Se han dado Incontables Presentaciones En show Festivales Y conciertos Así como Material discográfico Para Japón Y los ya Mencionados Solos Sino que Además Colaboraciones Con artistas Para sus Respectivos Lanzamientos Como sus Collabs Con Dua Lipa Lady Gaga Y The Weeknd Y no es de extrañar Porque esta gente Que se dice Preocupadísima Por las miembros Y que pide a grito Su desintegración Siempre sacan Los mismos Argumentos Refritos Que ignoran No solo Lo anterior Sino el hecho Que aunque las miembros Han tenido Grandes hiatos En realidad Nunca han salido Del renglón Las miembros Siempre están Presentes Constantemente En boca De todos Con presencia En toda una Pletora de actividades Misma gente Que las acusa De no tener Interés Por la música Pero que ignora Las expresiones De ansiedad Y estrés Vertidas Por las propias Miembros Sobre su poca Actividad musical La mismítica Gente Que las acusa De no tener Integridad Por quedarse En una empresa Y las compara Con diversos grupos Como si en el K-pop Cada empresa Y cada contrato No son un mundo De diferencia La historia De Blackpink Ha sido una Arrevesada Que contra cada Pronóstico Contra cada Caso ejemplar Del K-pop Contra cada Predicción Ha resultado Triunfal Como nadie Lo esperaba Porque Blackpink Son un grupo Arrevesado Un grupo Que no se salió Del molde Porque realmente Nunca lo hubo Un grupo Que opera Y existe Bajo sus propias Reglas y realidades Y por ende No importa Si se disbandean O no Porque Blackpink Ya dejó Lo que la mayoría Nunca podrá hacer Una huella En la historia Del K-pop Como un grupo No solo exitoso No solo popular Sino como un grupo Arrevesadamente único Que pervivirá Por siempre En la memoria De aquellos Que tuvimos La fortuna De conocerlas O noadle O noadle Sin O noadle